Música Música Lo alegre es todo No, 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 van a abrir las bancas de su chiquero Ya me dices que es por todo mi vida, no mi tosero Enás un nuevo volerífico que apita a su codero Entras en amos de mi megachula, tu lindón, te está mirando Yo, todo relajo Ya te estoy quitando tu ríos Lo alegre he estado Ya te estoy quitando tu ríos Lo alegre he estado Gracias